Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Nier Automata Y como recordaréis en el último episodio Lo dejamos en el campamento de los refugiados de la resistencia Y terminamos de hacer los dos recados que nos mandaron ¿Por qué siempre aparece aquí un objeto? No lo entiendo, siempre hay un objeto ahí Entonces tenemos que volver a hablar con Anémona Pero antes de hablar con ella Antes de hablar con ella me he puesto a mirar un poco por aquí He hablado con la gente, he visto qué cosas podía comprarme Qué cosas podía mejorarme, no podía mejorar nada, ni hacer nada más Esa por la mejora de la katana que era muy buena la mejora Creo que esta zona no la miré ¿Lol? Pues no, no la miré Descansamos un rato Vale ¿What? ¿Puedo? ¡Oh, lol! Esta zona no la miré entonces ¡Ey, este es de los míos! Estamos un chica relajante Sí Lo sabía, toma esto Es lo que se suele llamar una jukebox, una máquina que reproduce música Puede hacer que suele la canción que prefieras Mientras tengas el disco adecuado Úsalo cuando quieras ¡Wow! Sonido 1 ¿Puedo cambiar la música de aquí? ¿Qué canción desea reproducir? Dejar de modificar Otros situaciones ¿Otros? Significance Normal Y ya me puedo sentarme Vale Chiquilla Se te ve todo Y... Y vi otra cosita ¿Veis? ¿Veis este camino de aquí? ¿Veis? ¿Lo veis? Pues vamos a meternos por él Sí, sí, sí Vamos a entrar Entonces tenemos esta barandilla de ahí arriba Que hay un cofre Que lo he cogido ya Ahí al fondo no se puede ir Y tampoco puedo hablar con alguien que está ahí al fondo A menos que se acerque a mí Así que es una putada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Veis? ¿Veis lo que digo? No sé si en YouTube se verá, ¿vale? Pero acercad vuestra cara a la pantalla Y mirad atentamente Quienes son las dos del fondo Míranlas Son dos putas pelis rojas Cuando yo vi el trailer por Pina B Cuando reví el trailer Tras ver El primer Nier Solo hay dos pelis rojas En esta saga No sé si son otras O es una referencia a ellas Pero Como sean Las que yo creo que son Me explota la cabeza Me explota simplemente Tengo algo que pedirte Últimamente De hecho no me dejan hablar con ellas Están ahí al fondo Ahí en plan escondidas Ya las verás si quieres verlas Últimamente he visto máquinas peligrosas En el desierto Esto no es habitual Así que podría indicar Algo mucho peor Me han dicho que a los yorros Se os da bien examinar Las cosas Por supuesto ¿Oh? ¿No sabía que había música aquí? ¿Crees que podían cargarte De este asunto? Por supuesto Gracias Sabía que podía contar contigo Literal natural Le doy a los dedecitos Que vas para allá Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Vale En serio Creo que esas dos pelis rojas Son Débola y Popola Popola y Débola Que están aquí No sé cómo No sé por qué Pero Pero creo que son ellas dos Son las únicas dos pelis rojas Que existen en esta saga De nieve ¿Y en qué dirección es? Tengo correo Por favor Si voy Con muy poca ropa Estoy más que protegida Uy, por cierto Vamos a probar la pesca Que no la probéis Ya que estos enemigos Pues están aquí En serio Tiene pinta de que en la segunda partida Vamos a poder entenderlos Los robots Porque ya Y vamos a entender El por qué estos están aquí Dando vueltas simplemente Sin atacarnos Ni hacer nada En serio Vamos a probar Vamos a probar la pesca Ah O sea, ¿tengo que estar quieto? Pescar A ver Empezar a pescar Me sale un ancla del culo Y me quedo aquí clavada Lanzar Ah Vengo con el bot Vale Habrá que esperar Supongo hasta que pique Con calma Picarán Tienen que picar Vamos Vamos Coño Bot Sigo mal de la garganta Ey 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 ¿Tengo que hacer algo? ¿O tiene que hundirse? Eh Hombre Yo supongo que tiene que hundirse ¿No? ¿O algo? A ver Espérate Lo voy a lanzar Quita Lo voy a lanzar Es que quiero ver A ver cómo está la pesca A ver si de al mismo sida Queda para en el primero Ahora Venga Tú puedes ¡Ja! ¡Oh! Lo he cogido Hostia Mucho más fácil Muchísimo más fácil He obtenido una carpa Bien Y esto es Mineral de pobre Me he puesto a jugar al Horizon Porque sigo haciendo cositas secundarias en el Horizon Fuera de cámara Y he estado súper liado con los controles Me Era Mira, mira, mira Espera Creo que podemos hacer esto aquí Creo que se tiene que hacer al borde de un edificio ¡No! No, tío Mierda Me he caído Ahora no puedo hacerlo Bueno, ya vale En otro momento A ver Creo que para pasar a aquella zona Si no recuerdo mal Había que correr en esta dirección Hasta encontrar el El paso Por cierto Subí dos episodios el primer día El día de salida de Nier Subí dos capítulos porque el primero Me sentía mal No, hombre Pero Es que el primer episodio era el mismo que el de la demo Y dije ¡Joder! Me subí el primer episodio Que lo único nuevo que vais a ver ahí Es El principio Y el final Que no es más que una introducción Digo Coño Ya que me he grabado Más tarde Me grabé un segundo episodio Y ese sí lo subí ¡Hostia! Un jabalí Como si igual de difícil de matar Que en el ¿Cómo era fijar blanco? Ahí Si es nivel 10 ¿Puedes fijar blanco? Gracias Aunque fijar blanco es para nada Oye ¿Te mueres? ¿O cómo va el tema? Es que tiene un montón de vida La cámara La cámara que solo se mueva Cuando yo la muevo Voy a tirar otro rayo láser Mete El rayo láser mete ¡Shit! ¿Cómo se pone la música Cuando estoy a punto de palmarla? Recupero No, coño Es que tengo que ser bastante rápido Para darle Ahí Ahí Voy a tirar un V2 ¿Ya le saqueo? Sí Mira, hay una máquina de refresco Que también podemos liberar ¿Te imaginas que es el desierto de Fakade? Sería como LOL Sería mucha tela Si es el desierto de Fakade ¿Te imaginas que siguen los hombres? Quiero Quiero seguir viendo el juego Es que Guarda automático Bueno, guarda rápido Y el buzón de enredas Que recibió otro correo Comandante Equipo perdido Ahí hay algo que olvidé mencionar Antes de su salida Según nuestro equipo de análisis El equipo que se perdió Entre la fábrica abandonada Sigue aquí He marcado la posición estimada Así que asegúrate Recógelo todo La próxima vez que esté en la zona Eso es todo Dice Eso es todo Porque en japonés Dicen directamente Isho Como Isho Es como En fin Eso es todo lo que vengo a pedirte Ey, coño Con los altos En serio Tengo muchas ganas De seguir explorando Este Este Maldito Mundo Mundo No, vale No No intentes jugar con este juego Porque el juego Te deja bien claro Con muros Invisibles muy tochos Por donde puedes ir Y por donde no Así que No intentéis No intentéis jugársela Que el juego te conoce Eh ¿Por dónde hay que ir? A ver Ubicación actual Todo de frente What Pero aquí todo es edificio No lo entiendo O todo es edificio O es que no puedo ¿Dónde está el alejar? A ver Hay que ir ahí, ¿no? Pero Pero por aquí adelante Ahora todo es edificio, ¿no? O hay un O hay un cambio de zona Como hacía el Primero No sé Uh Dos robots Tocho ¿Los mato? Nada Mira, sí Creo que es un cambio de zona Me gusta el El reforz ese que tiene Sí Es un cambio de zona Vale, vale, vale Y además hay una máquina de refresco Aquí delante Era simplemente Que no tenía el mapa registrado Por cierto Supone que me dan Misiones secundarias Pero El único grupo de gente Que hay aquí Es el de la resistencia Que está allí, ¿no? O sea Todas las misiones secundarias Que me van a dar Me las dan Ellos Que están allí En el primer niepo Teníamos varios pueblos Teníamos Recuperadores Proporciones Voy a abrir un pelín La ventana Eso sí Ahí Un poquito nomás A ver Recuperadores Cinco Sí Medidor de PV Muestra el indicador de PV Del jugador ¿El mío? ¿Puntos de vida mío? ¿Para qué? Si ya los veo Muestro un gráfico De análisis de sonido Muestra el nivel Y los PV del enemigo Esto ya lo veo Minimapa Esto también lo tengo Esto sí que Esto sí que me interesaría Voy a comprarlo Sí Sí Destinos Control Punto de pesca Auto ataque Mira, estas mierdas Son para el modo fácil No pone Mira, sí Chips solo Solo para el modo fácil Así que no podemos Aumenta el poder de los derribos Adaptación No trastarías Transvolve con Zurro Nada, vamos a evitar que así Así de camino Aprovecho y miro un poco El tema de cómo va Lo de las mejoras del Del pod Programas del pod No Era chip de ampliación Tengo equipado Este Personalizar Todos Y se supone Veis a la derecha Veis que se marca el Donde estoy Pues se supone que eso es que Está equipado Entonces ya llego aquí Y ese no está equipado Y yo supongo que puedo Rellenar la barra Hasta ese grid Tan clarito Y luego debajo Que tiene el candado Pues supongo que eso Lo tengo que ir desbloqueando Así que voy a poner Este Efectivamente Vale, vale, vale He podido ponerlo ¿Puedo meterlo donde quiera? No sé No sé muy bien Cómo funciona este sistema Pero Pero ¿Puedo ver ahora Mi barra de experiencia? Sí, la puedo ver Bien Bien, bien, bien Está guay, está guay Está bien No, entonces cargártelo No puedes Guardado rápido Porque aquí hay que guardar Y Quiero mirar Si me ha ido abajo No Así que nada Como dije en el primer episodio El primer día subí Dos capítulos Por eso mismo Porque sentía como Que no había subido mucho Y ya a partir de ahora Pues un día sí Un día no Todos los Los días que toque Un solo episodio De Nier Y vamos a decir Como las dos zonas Son capaces de haber metido Las mismas zonas Desierto Desierto Bosque El concilio de la humanidad Tiene un mensaje Para todo nuestro valiente Androide 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 Ey 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 What Vale, por aquí no es definitivamente verdad No, no es por aquí Pero acabo de descubrir una cueva Que está debajo del desierto Chaval Vale, creo que aquí O O vamos Ahí a lo mejor tenemos que venir más adelante Vale, no quiero meterme por ahí Porque el juego Aunque te dé zonas grandes Es un juego lineal Y aunque te dé misiones secundarias Y todo eso Pero es un juego lineal Así que O eso es un lugar secreto O me mandan ahí más adelante Así que Ya habrá tiempo de explorar esa zona Sin ningún problema Uh, el popin es real Mira, mira Fijaos en las montañas A ver si llego Nah, no se nota En las montañas No se notan las cosas del suelo Oye, los bichos Tengo que topar 100 pies Pero de pie Al que le voy cortando pisos Mira Patada Uh No, creía que era una patada nada más Pero no ¿Visto lo visto? No Mira, a ver si me sale Es el remate Que si os fijáis Mira, ahí Ah, no me da tiempo Que sale que pulse el círculo Cuando están derribados O a punto de palmarla Que es para Para rematar Hombre, quiero matar enemigos Porque pillo nivel Y así me acostumo un poco al combate Y al tema de esquivar Que me va a hacer Que me va a hacer falta No, no es el desierto Yo, coño, a lo mejor es, ¿no? Pero, pero no No es el desierto de Facade El desierto de Facade Solo había desierto Y un pueblo al fondo Pone... Ah, vale, aquí está Mira, a ver si le doy ahora No Joder, muere muy rápido No Ahora no me... Joder, me sale cuando le queda un punto de vida Que va, que va No voy a poder enseñaros bien el remate Porque si ya habéis visto que a alguno A alguno le ha metido una patada Pero al que yo he hecho Le ha hecho un combo ahí súper tocho Oye, hay un montón de enemigos ahí dentro Ahí dentro no Ahí arriba Oli What? ¿Por qué? ¿Por qué atacáis a la nada? Como digo, la segunda partida seguramente me la juegue en PC Por el tema de... Para empezar Verlo Y seguramente Es bastante probable No sé la cantidad de cambios que tiene Pero es bastante probable que me la haga en directo No lo sé No lo sé Pero... Ya veremos Porque seguramente ya la segunda Para empezar a empezar me lo tendría que pasar una vez Y esa primera vez que me lo tendría que pasar Quería que fuera a full Ya sé Hacer todas las misiones secundarias Intentar quedar al más mismo nivel que me quedaría yo en esta partida Más o menos Y luego... Y luego puede iniciar la segunda Con el... Con el niño Uy Creía que podía meterme por el túnel Pero no se puede Vaya falso Ey, un tío aquí Ah, tú eres el... Ah, tú eres el que tendría que buscar El miembro de resistencia Miembra Pirada Sí Sí Echar día Perdón He ido a abrir la puerta Porque como no puedo abrir la ventana Y como sé que estoy solo Pues... Abro la puerta No me gusta grabar Ni hacer nada con la puerta abrita Nada No me gusta Que las paredes de esta casa son de papel Y se escucha todo Por eso grabo más que nada cuando estoy solo Porque... Porque no me gusta molestar Ey Tampoco me molestan a mí No Los explosivos siempre son la solución más fácil ¿No lo sabes, niño? Uh, hay algo ¿Hay algo o no? No Sí, un robot Oli No sé En cuanto ha saltado Iba no a atacarle A ver si me hacía algo O me daba algo O me decía algo O lo que sea Pero en cuanto ha saltado para atrás He dicho No ¡Lol! ¡Lol! ¿Lo veis? ¿Os habéis fijado? Espero que os haya fijado igual que lo he hecho yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos robots Llevaban la máscara del rey de Fakade Sí Sí Esa misma máscara Esa Llevaban la misma Se supone que estos robots No creo No son personas transformadas Son una invasión alienígena de robots Pero... Hostia Estarás Fakade de verdad Son una desértica ¿Por qué llevan los robots la... Ah Es que además Llevaban una bufandida azul Uy Perdón Casi se tropieza Uy Vale, hay que matar a todos los enemigos ¿Por qué llevan la máscara de Fakade? ¿Es simplemente una referencia? ¿O es algo importante? Y según esto hay dos enemigos aquí No hay tres Cuatro Más Muchos Dios Mira, ¿veis? Llevan la ropa de Fakade ¡Ah! Esto no llevan la máscara Pero llevan la ropa No No es ni la ropa de Fakade Es la ropa del rey de Fakade ¿Por qué? ¿Por qué Puskua? Voy a dejar de matarlos Porque tengo que matarlos Que son objetivos No No son mierdecillas ¿Por qué lleváis las ropas de Fakade? Del rey Del rey en concreto No lo sé No lo sé Y me parece curiosidad ¿Se imagina que el rey Ha tomado el control de La máquina de aquí O se ha vuelto loco o algo? Porque ya que Somos cascarones Aunque nosotros como personas Sí que envejecíamos Creo Sí, sí Nosotros como personas O cascarones O recipientes O lo que sea Sí que envejecíamos Porque coño Estaban los hermanos Los hermanos de la De la tienda de armas Que envejecían Yo también envejecía Mira, ese sí ve igual Que el rey Con la máscara Muere Corre Corre ¿What? ¿Hablas? Y huyes ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ve tú Esta referencia Alguien que no ha jugado Al primero No la entiende Y lo digo Porque estoy viendo Un par de personas Poco Poco he visto Todavía no he visto Esta parte obviamente Pero no quería spoiler Ah, hay un pueblo por aquí Pueblo no, ciudad Coño Son edificios Son pisos Residencia del desierto Oye, que me he dejado Como 20 puntos De enemigos Ahí atrás Ahí No me he dejado Ningún objeto por ahí ¿No? Complejo de apartamentos Entonces en el Entonces en el En el primer Ni era lo mejor La humanidad Ya estaba en la En la luna Quizás Lo mejor Maybe Who knows Quién sabe ¿Te imaginas que en realidad Todo esto al final Es en realidad un prólogo Y no un epílogo Bueno, un epílogo ¿Te imaginas que en realidad Todo esto es antes Del primer Ni, eh Y que luego cuando viene La chase Y los Y los de facade O algo ¿Te imaginas? Nah, eso es continuación ¡Ey! Un cuerpo muerto Piro Piro 5165 Reza, venga Revive Amigo mío Yo vi a alguien Que perdió su hogar En el campo de batalla Sangriento Reparar Te va a venir Con pavo Uh, rojo fresco Pero no los puedo abrir No, no puedo abrirlo No sé por qué Eh, me he equivocado Camino Sí Lo sé A ver, a ver Dos veces ¿Por qué te deslizas tanto? ¿Qué manía con deslizarte? Y aunque sean elementos minimalistas Que todo es muy Muy igual Muy reducido Lo que vemos No sé Tú ves algo y dices Hostia, esto parece importante Y puede que lo sea más adelante No Sois Personas Ni vosotros Ni vosotros Vale, aquí hay que ir a un objeto Puedo ir desde aquí hasta Joder Corre, corre Corre ¿Qué buen tiempo? ¿Lol? Nope Nivel 10 Uh Ey, mira ahí pone remate Mierda Mira, a ver si lo Mira ahí Vale, son diferentes remates Estoy ahora mismo sin Sin aire en mi garganta ¿Y hasta dónde coño me va a llevar? La banda sonora No es de mi grado esta canción precisamente Pero mola Al final Mi favorito fue Del Del primero Cuánto cosa Porque me pongo un No sé por qué me pongo una mano en la boca En plan para decir Shh, shh, shh Espera Espera Mi favorita al final fueron La de La de la canción De los antiguos Que era la que cantaba Pópola No, Pópola no Débola ¿Y por qué? ¿Por qué? Ey, levelato Llame te, detente Sí, pero en la cierta caes Eh, cabrones Todos muertos Chus, que va ¿Qué voy a hacer falso yo? Oye, mi amiga Ataca o Mi nueva amiga Au, hostia Lol ¿Y eso de ahí? ¿Se ha transformado el rey? Hijo puta Lol, el super ataque giratorio Es el mismo ataque que hacen los robos pequeñitos Pero si lo hace él, pues es super tocho Creo que sí, que está montado, ¿no? Ay, mierda Se te ha visto todo, ¿sabes? Cuidado Me ha dado Me ha dado ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago tan mal? Va a caer Ya, va a caer 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 Ya, ya Va a caer Va a caer Va a caer Digo Algo más O sea, este Ey, mira otro cadáver Mirojana Es que hay un logro de esta mierda Reza y continúa Ha rezado por Y... Va a recuperar Ha obtenido Yo quería que las bonificaciones se las daba el otro Anda, coño ¿Por qué va a dar la recupera a partir de ahora? Coño, si me das cosas o bonificaciones Por aquí no Se puede subir por aquí Ey, no No lo sé No lo sé No, no se puede por ahí No sé qué habría pasado si hubiera Primero seleccionado e ir a por los otros Antes de venir a por este ¿Me habría mandado por aquí igualmente? No, por ahí no hay nada Es mi... Es mi curiosidad Tiene el giro bajón a veces La versión de la Play 4 Pro se mantiene un poquito más estable Los 60 FPS Uy, esto me recuerda un poco a Jammer LOL No lo sé Pero las voy a absorber todas Aunque no me dan nada Ah, sí, me dan algo Y aquí arriba No hay nada más ¿Por aquí no? Sí Me van a llevar hasta el... A todo un Android de jefe o algo seguro Míralo, hostia Boss Ya vais a ver Hey, horror Reza, continúa Ajá Recuperar No te desconcentres Ah, bueno Si me dan dinero Eso para mí es suficiente ya Porque en el primer nivel El dinero me hacía falta A ti no te puedo... No En el primero me hacía falta el dinero Reza, continúa Yo me mataron en un lugar confuso Aunque creo que también estaría bien que me llevase uno Eh... Hostia, voy a hacer ya la media horita Mmm... Vamos a terminar esta zona, hombre ¡Cuidado! Si, hay un... ¡Lol! ¿Para un bebé? Espérate ¿What? ¿Puedo fijarlas? No Hola Se está pegando... Leñazo ¿What? 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 ¿Están fornicando? ¿Esto de ellos es un perro? ¿What? Oh, ahora sí me atacan ¡Lol! Estaban en plan imitando humanos ¡Ah! Estaban imitando a los de Facade ¿Te imaginas? O Facade Es que en inglés se decía Facade No, pero en español queda como Facade ¡Ah! Mira, debería disparar más Y tirar mi rayo a la sed de la muerte Porque la verdad es que esta mierda hace daño Es que puedo disparar a la vez que pego Te quiero matar ¡Oh! Sois muchos ahora, eh ¡Rayo láser! Esto no puede... Joder, lo que no puede continuar Es las hostiazas que me estoy llevando yo De gratis Es que me detienen ellos el combo ¡Ah! Claro, que no tengo la segunda Claro, no tengo la... La arma grande Claro Eso no puede hacer... No puede hacer... El... El barrido ¡Au! ¡Ah! ¡Joder! Pero parad, cabrones ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Hay unos pocos! Se van a formar en uno solo, ¿verdad? ¡Han parido un niño! ¡Guau! ¡No tiene pene! ¡Tú eres uno de los dos capullos de blanco! Nivel 1 ¿Y si no te ataco? ¿Qué pasa? Eres nivel 1 Voy a coger primero estas cosas del suelo ¡Han parido un hombre! Este es uno de los dos capullos Había dos tíos peli blancos en el tráiler ¡Ya! Y este es uno de ellos, ¿no? El que llevaba gafitas Oye, ha subido de nivel No sé, en el tráiler parece más listo ¡Ha vuelto a subir de nivel! ¡Lol! ¿Por qué? Le hago poco daño, ¿eh? Pero es que encima va subiendo de nivel el cabrón ¡Oh! ¡Oh! Sí, yo también lo creo ¡Uy, uy, uy, uy! O sea, va evolucionando a base de hostias que le voy pegando Va aprendiendo ¡Lol! ¿Hay moco una katana o ha sido cosa mía? Muérase, señor Señor en bolas Señor sin pene Bueno, en verdad no está en bolas Porque no tiene pene Así que no puede estar en bolas Y no se teletransporta Claro que sí Oye, ¿y eso de que no tengo fijado ¿Por qué? ¿Dónde ha ido? Ahí Entonces luego ¿Crean otro más? ¿También? Porque Como digo Supongo que habréis visto el trailer Digo yo Algunos que estéis viendo la serie Porque le interesa el juego algo A alguien que no le interesa el juego No creo que mire Vídeos del juego Y... Y son dos tíos estos Son dos tíos peli blancos Eso sí El Yoko Taro tiene también Alguna especie de manía extraña En este juego Con la gente de pelo de color blanco Tiene una manía muy rara ¡Ah! Cabrón Hostia Me ha hecho daño ¿Eh? Ah Vale Entonces cuando le pegas a la barrera Se va cargando hasta Explotarte la vida Uy Mientras van catando los robots de fondo Cuidado Ahora No Uy Al final me ha cogido el tío el nivel En dos horas de juego que llevo yo casi Me ha cogido el derimel en cinco minutos Eso es injusto, colega ¡Ja! ¿Tendré que censurar su culo? Yo paso de censura Yo enseñé todos los pechitos Que tiene que enseñar en The Witcher Y no me han dicho nada todavía Yo que sé A lo mejor más adelante Me dicen ¡Eh! Te retiramos estos vídeos Porque enseñas Pechitos En... ¡Hala! En los capítulos de The Witcher 3 O The Witcher 2 Porque también se veía alguna teta, creo No estoy seguro Si llegué a eso ¡Ja! ¡Level up! ¿No podéis haberlo apuñalado antes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me van a poner vídeos de mayo 18 Por toda esta sangre Tiene sangre, ¿eh? Es cosa mía O le ha salido uno de dentro Oh, Dios Los robos han parido un hombre Y este hombre ha parido otro hombre Pero este tiene el flequillo emo en el otro ojo ¡Qué cosa más rara! ¡Ey! Se ha puesto flequillo en el oro rojo otra vez ¡Oh, no! Tengo que correr ¡Rápido! ¡Corre, Tooby! Combate rarísimo Y digo yo ¿Esto lo habría hecho más adelante? ¿O... ¿O habría pasado? Si hubiera ido por cualquiera de los puntos No No lo sé No lo sé Pero ha sido tope de raro Como... Es un niño sano ¡Wow! Porque ha dado luz ¿Ah? Porque ha parido No lo sé Sí, yo también voto por lo de que vayamos a... Pero en forma de viaje rápido, ¿sabes? En vez de... En vez de tener que volver a pata No creo que hemos salido por otra zona diferente Hombre, quiero dejarlo en un punto de control Porque tengo que dejarlo en un punto de control ¡Ey! ¿Y esto? Círculo ¡Cajas! ¡Hay cajas también aquí! ¡Oli! ¿Estorbo por esta reunión? ¡Hala! ¡Hala! Yo en serio, me llevo unas hostias que no me... Oye, ¿por qué no puedo fijar? ¡No me he dejado fijar! ¡No! ¡No! Pero, en serio ¿Por qué me llevo tantas hostias? ¡Uh! Un expected combo Oye, me ha parecido lo de subir de nivel ¿Qué utilidad tiene? Normalmente los juegos suben de nivel Porque te aumentan las características O... O... O te dejas de equiparte equipamiento de más nivel Sigo sin saber porque no puedo fijar O yo qué sé Pero aquí no... Las armas Las armas no tienen nivel, creo O sí Nivel No, coño Aquí Nivel 2 Sí, puede que sí Puede que el nivel sea para las armas Pero como yo no veo mis puntos de vida Lo único que hago es una barra No siento tan el RPG Porque el RPG normalmente te dan los números Estupendo Contactemos, pues No se que le pasa a ese No se que le pasa a ese Eh, ¿dónde que hay ahora entonces? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿No tenemos que matar a los demás? ¿O...? ¿O cómo? Porque hay que volver a... Destino actual Ahí No sé, os lo cortaré y nos vemos ahí Vale, pues Eh... En lugar de ir al punto directamente Voy a hablar con esta gente Y dejo el capítulo aquí Eh... Sí Vale, tú eres de la tienda Pues... Nada En el siguiente episodio volveremos a la zona de antes Supongo Y eliminaremos a las otras máquinas O les informaremos a... A la base de lo que hemos visto ahí Porque ha sido tope de raro Gente, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No me desvotan los si es así Y nos vemos en el próximo episodio De Nier Automata Adiós